En el interior del Templo de Santa María de la Asunción han comenzado los rituales y danzas para la conmemoración del 523 aniversario del natalicio de Cuauhtémoc que se celebra este viernes. Con la llegada de los grupos y calpullis dio inicio la cumbre de la mexicanidad en Ixcateopan al recibir por parte de las autoridades municipales el fuego de la mexicanidad que fue conducido hacia el mausoleo de Cuauhtémoc. Ahí se presentó la ceremonia especial y el ritual por la llegada de la conmemoración del 523 aniversario del natalicio del último tlatoani. Mientras que las danzas continúan así como también la llegada de los grupos de calpullis. RTG Noticias Raibundo Ruiz